Yo voy a comenzar con lo de limpieza, yo voy allá Miren, esto es para poner la ropa Pero estas bolsas para ponerla La ropa sucia, yo quiero algo que esté paradito, ¿me entiendes? Para meterlo en el closet Y estos tienen aquí diferentes colores Entonces ya que eso lo abrió alguien No se ve tan malo Que no está tan grande, ¿verdad? Pero voy a poner, no sé Los panties y bro ¿Qué opinan? Ya los tienen en azul y los tienen en negro Me los llevo en blanco Y esto es como para Si lo tienen lavadora en casa, yo sí, pero Si llevas algo para lavar o que te lo laven O tú Esto es todo ahí, no sé Pero me gustó más esta idea Los tienen en este azul y blanco Y negro Creo que está aquí Y es azul Esto es para el carro Son para sostener el celular Yo tengo uno en negro en el carro Y sí funciona Así se extiende bastante Así tienen los últimos modelos de iPhone Funcionan O si tienen Samsung o cualquier otro También Se extienden grande También los cargadores Que los conectas en tu automóvil Les quiero dejar saber que estos cositos Sí funcionan Me llevo hoy estos Estos sí los trate Es lo bueno de que regresen a ver los videos Chicas bellas Porque se enteran de lo que funciona Y lo que no Ahora todo esto es el área de limpieza Una bella Me he pedido que les mostrara Mis productos favoritos Los mejores que yo uso Esto les recomiendo Los metes en La secadora Para que huela rica tu ropa Son productos que he utilizado Y les recomiendo El de Sabaite Este huele rico Pero el más que me gusta Es el de vainilla Para la taza El inodoro Y esto tiene Un bleach Entonces les recomiendo eso Y Las toallitas De Las que son de primavera Les encantarán Qué bonitas Literal me están esperando Hay una línea de la que me dijeron Pero no será Yo no sabía que serán A las 8 o 1 Miren estos cuadros Mis favoritos Este me fascinan Los dos Miren estas arras De este color Qué bello Les voy a mostrar Lo que llevo Voy a continuar Con la parte de Miren todo lo que llevo De limpieza Súper recomendada Huelen Literal A limpio Bien rico Este es fabuloso Miren Este es nuevo Pero tienen En diferentes aromas Tienen verde Rojo Qué cool No Aquí están verde 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 A mí esto es comercial O es algo de aquí Solamente Estas bolitas Se las pones En la ropa En la lavadora Para que huela rica Sí funcionan Pero no tienen mucho Pero son buenas Este es buenísimo Chicas Levanta también Las Levanta Es que lo estoy Yendo como Lo estoy literalmente Traducido al español Remover la raza De la ropa De la ropa Bueno yo lo hice Unas toallas blancas Así Como chiquitas Para limpiar Y lo remoyo todo Y ya volvemos A lo de limpieza Vale Pasa que me interrumpen Demasiado Hay gente aquí Miren estas cubetitas Este color Quiero uno de este color Como verde Como No No es verde Como Dorado Apagado Me llevo esta Vamos a seguir Con la limpieza Les recomiendo Full Esta es una buena marca Oxygen Esta es para la carpeta Ovi Si tienes animalitos Para que no huela tan mal Oh Este Es Big In Surano Esta marca Arm & Hammer Es muy buena Chicas Para que sepan Le llevo otro de estas Para mi proyecto Es para mi madre Si andas Mira viajando On the road Esta es buena marca Tooth Papel de baño Papel higiénico Estas son las francias O las toallitas Que les recomiendo Muchísimo Huelen exquisito De verdad Tienen también El líquido Para limpiar De pronto el piso Quizás quieras limpiar El piso Tal vez Esto si Amor me le causó Tanta risa Porque es tan mini Tan chiquitico Pero huele Literal A nauni Muy rico Y este Es un desgrasador Buenísimo Buenísimo Quita toda la gracia No tiene amoníaco No ácido Ni tampoco Cloro Y quita todo eso Que dicen ahí Como Reme de grasa Vino Líquido Como de máscara Aceite Pegamento Café Todo eso Miren estas bolsas Podemos morir en paz Son de esta buena marca No se No se sienten Chipizongues Ustedes saben Como yo soy con eso Miren otra cosa Que recomiendo Muchísimo Es este Aromatizante De Gleire Huele súper rico Tienen el de matcha También Eliminar los malos olores Refreno Huele Rico Mientras lo Lo esto Lo eches en el aire No Tengo más cositas bonitas Para la vela Polígrafo Bien colorido En estos portorretratos Tienen muchísimo Que dice Hello beautiful Dios mío Qué bello Este limpiador También lo recomiendo Muchísimo No tiene mucho Pero Tiene Está bien Concentrado Y las canasticas Están bonitas No Este es como Mi ador favorito Craft beer Miren También tienen Estos Algunas de fotos Son así Tienen para colocar Cuantas fotos No estoy segura Nenas Miren este otro Oh my god Esa es tan bonita Es tan bonita Miren este otro Los cuadras Creo que yo les mostré Los cuadras Creo que aquí se equivocaron Y en vez de Your Thank your Gracias por ser tú misma Se equivocaron Con la R Pero está bien bonito Pues colgar En la pared Todo vi No supero los cuadros Es tan bello Miren este otro El cactus El jamingo Este pareciera Como que Close to the dark Como que orilla en la oscuridad Están pesados Tienen muchísimos Ya les muestro Los demás colores Los tienen también En plateado Este angelito Yo muero Este otro Be unique Se única Miren todo Todos los que hay Diferentes colores Están pesaditos Esto parece De una marca Bien cara Miren todos los cuadros Tan bellos Morí Podemos morir en paz Podemos morir en paz Miren estos No sé si los se los mostré Voy a darles a los mamás Les voy a mostrar aquí Los que tienen ¿Vale? Porque me tengo que ir Son todos los que tienen Están lindos O falta uno Love home Que no son bellos Dios mío Miren ese Para el día de la madre No puedo Miren estas tres Son velas nuevas No me gustaron No me hable Ganada Estos diseños Están bonitos Este es nuevo Este es nuevo Por aquí Solo que vaya bien rápido Es que me tengo que ir Tengo que recoger a alguien Ahora mismo Esta es nueva No me gustó esta Para nada Es de honey too Menden Como meloncito Y Y yo no creeré La última ¿Vale? Yo sé que ustedes me creen Me gusta El empaque Pero no huele a nada Mis amores Este es mi adiós favorito Me tengo que ir Amores Las amo Miren Si va aquí No me he ido Miren estas decoraciones Como una Una leaf O una pluma O una hojita Alitas en blanco Mira lo que yo haya No pecado Cheers Este es como un budita Un buda Las alas en dorado En blanco En blanco Ay el elefantico Y estos tienen más espacio Que los platicos de sirena Y unicornio ¿Verdad? También en blanco Y en dorado De los macaroons Dios mío Tienen un corazón ahí Los macarones Estos macarones Y tienen Todos estos cuatro colores Que me llevo En Happy Lobby Amores Están mucho más chiquitos Y mucho más caros Los colores estos Meninos ¿Qué opinan? Esto de aquí abajo Estas bolsas Miren qué bellas Qué éxito Hay unas bolsas Que no parecen De calidad Chip y song Muchas nenas Pueden marcarlos También Yes Pensó que le hablaba A ella Miren esta otra Qué bella Y pueden también De ellos Marcarlas Cortarlas Y marcarlas Obviamente No vas a marcar Así tan grandes O usarlo de fondo Y por encima Si no quieres Las letritas Como que Cheers Salud Felicidades Yay Puedes ponerle Una fotico Y detrás El fondo este No En un marco Creativas Encontrábamos Productos de bolero Este es el aceitico Nunca lo compro De honey suckle En green tea Verde Y como un meloncito La última vez Compré este Esto te Hand wash De mango Y algo Cabango Y algo Siempre digo Eso Y no me gustó Pero lo estoy usando Lo tengo en uso Esto también funciona Muy bien Lo he tratado Y las toallitas Está una nena En el otro lado Y los abrió Un poquito Para las orelas Y dijo Que olean Muy light 30 Estas me encantan Aunque sea Para limpiarte Las manos O el vanity Bueno yo las uso En la cara Pero no va a revolver Que si todo Y la cremita Y miren esto Este producto Esta crema dental De Sensodyne Es buenísima Aunque no es muy grande ¿Qué opinan? Yo estaba que me iba Y no me lo voy Que pasa que mi mamá No pareció Y me dice ¿Sabes qué? No me llamo Blanky Quédate shopping Con la señora Que me Que se acercó a mí Oh No estás hablando conmigo Estás de shopping Este lado Estoy calladito Anyway Me gusta llevar los videos Las chicas Aprovechan mucho Las que ven Todos los videos Recorridos Etcétera A eso me refería En el hall En el video Donde mostré No recorrido Simplemente Mostré lo que había comprado Que tenga mucho cuidado Cuando busque los platos De Rachel Ray Están allá Alante Ven que estos se parecen No quiero ir hasta por allá Porque quiero mostrarles Lo que llevo aquí Pero Ven como son De colores Son nuevos también Pero son de marca de aquí Yo sé que ustedes me entienden Déjenme sacar uno Bueno Este nos dice La marca de Royal Algo Dios Miren estos cepillos Tienen un azul Y un morado Con los dientitos Todos locos No miren este Dory Para las niñas O nenes Dios Para las niñas Más que nada Este tiene punticos Lo tienen también En morado Y rosado También Algo así Mi tajín Me lo como con mango Con frutas Ay Dios Estos son bien caros En Walmart Los mini están Como en el paquete Como en tres y pico Los chiquititos Pero vienen obviamente más Pero Esto Dos Igual salen más baratos Que el otro Que venden más grandecitos En el momento Yo me entiendo Otro hamper Para mami Quería dos Y un lighter Que está aquí abajo Miren Lighter Salte de closet Estápate Quítate El esmalte Oh my God Sore ya Para mirarte las hedges Más cosas de cocina Guantico Para Ahora las joyas Oven mitt Y este es de tela De tela Si Aquí más Se me cayó Tan que lindo Welcome to our home Messenger bag La calidad No es la mejor Amores El huejita De tree Es el mejor lugar Para comprar Tus sucherías Tus caramelos Los antojitos Ustedes saben Cómo están Me encantan Estos chocolate Es la primera vez Que los pruebo Va a ser hoy O algún día Estos no me gustan El peanut butter Para nada Estos tienen almendras Snickers Hubo un tiempo Que los detesto Me daba un asco Miren Kit Kat Y besitos Para mis reinas Bellas Ya por último Les quiero mostrar Los mason jars Y estas botellas Son literal De vidrio Puedes poner Aceite de oliva Tienen unos Más bonitos O sea Tienen más Estos están Súper bonitos Este jaroncito De florero Los tienen también En blanco Estos mason jars Así Diferentes Estilos Powerade Pero Es botellas de agua Los tienen también En rojo Creo Dios Qué éxito Mis amores Y pesan bastante Como Y pesan Tienen más Tienen más Tienen más Tienen más Gracias.